1. A continuación, se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Tenemos el recipiente. Cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 1. En esta pregunta nos piden, bueno, muéstrenos cuál de los siguientes modelos, cuál de las siguientes representaciones es adecuada para mostrar cuál es el comportamiento de las moléculas del agua cuando se encuentra en estado líquido y en estado gaseoso. Y en el contexto nos muestran las moléculas del agua en estado líquido. Primero, no existe una relación de co, una reacción de descomposición, es decir, el hecho de que ello caliente el agua y se evapore no hace que se separen los átomos de hidrógeno y oxígeno. Entonces la opción A y la opción D quedan eliminadas. Nos queda en la B y la C. Pero miremos, ¿qué sucede cuando hay un cambio de estado? Cuando estamos pasando de líquido a gaseoso. Cuando esto sucede, las fuerzas entre moléculas son muy pequeñas, entonces pues no se van a atraer. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el gas? Ocupar todo el espacio disponible en el recipiente. Y a este respecto podemos ver que el gas entonces no podría quedar acumulado en un solo lugar, sea arriba, sea abajo, sea en cualquier lado, no va a quedar acumulado, sino que se va a expandir. Y si vemos las opciones, la única opción que cumple con esto es la opción B que es la opción correcta. Pasemos a la pregunta número 2. ¡Gracias!